Ya ahorita les voy a revelar que es lo que va a ser el elenco de lo que la vida me robó. ¿Sí? ¿Quieres saber? ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues miren, el próximo domingo, 27 de julio, como lo decíamos, a las 8 de la noche será el gran final de lo que la vida me robó. Así que bueno, pues ustedes no se pueden perder una transmisión especial que va a haber en televisa.com que es donde van a poder ver ustedes un final alterno, es decir, diferente al que se va a ver por el canal de las estrellas. Entonces, tan pronto termine la transmisión, ustedes se conectan ahí al sitio oficial y van a ver... O sea, Alejandro casándose con María. ¿Puede ser? Bueno, no sé qué tal alterno, pero de que va a ser diferente al que van a ver en el canal de las estrellas, eso se los aseguró. ¿Puedo decir que se hace bueno? A través de televisa.com, diagonal, lo que la vida me robó. Y mientras tanto, ¿qué les parece si los invito a que conozcan qué es lo que va a ser cada uno de estos actores cuando termine la novela? ¿Van a escuchar? Lo que la vida me robó está a punto de concluir y sus protagonistas ya saben qué harán cuando aparezca la palabra fin en la pantalla. Nos digamos con un sacrificio de parte de varios al estar ensayando durante el final de telenovela. Y estoy seguro que a la gente le va a encantar nuestra historia de teatro, los derechos de la mujer, se van a divertir mucho. Tlaxcala, después Puebla, Querétaro, Guadalajara, Guaraguara, toda la República Mexicana. Yo estoy muy feliz de haber formado este equipo, de trabajar en comedia. Me va a hacer bastante bien y hacer reír al público creo que no hay mejor regalo, así que después de tanto drama vamos a llevar todo esto al teatro. Entonces ahí estaremos cerquita de ustedes en provincia. Y yo estoy muy contento porque fíjate que voy a ser un norteño y además estoy una loca. Está muy divertido. Te va a salir muy bien. Está muy divertido. Claro que hay otros que tomarán caminos diferentes. Descansar. ¿Y hay algún proyecto que te interese? Sí, el próximo año una obra de teatro maravillosa que somos tres actores que vamos a hacer de tres hermanos. Qué guapo eres. Ay, qué guapo eres. Qué guapo eres. Y por lo pronto pues me voy a quitarme la piel, me voy a estudiar, me voy a España mes y medio. Sin duda si un par de vacaciones no me van a caer nada mal. Así que me iré unas semanitas con mi hijo de vacaciones. Y ya tengo varios proyectitos ahí que todavía no se han concordado 100%, pero es de teatro y cine. Pues ya empiezo a grabar en septiembre con Mapat. Voy a hacerla. Oye, no has descansado nada, hombre. Pues para cuando empiece a grabar ya descansé. Y luego cuando salimos al aire hasta noviembre voy a ser el antagonista de la historia de La Sombra del Pasado. Me llamo Severiano. Y muy contento porque es un villano como muy distinto a los que he hecho. Llega en un muy buen momento, me sirve. Estoy cumpliendo 25 años de actor. Descansar, la verdad, disfrutar de mi casita nueva, de mis hijas, de mi esposo. Y preparar la fiesta de los 50, que cumplo 50 el 15 de septiembre. Yo la verdad, mi prioridad ahora pasa a mi familia, a mis hijas. Y estoy viendo si hago o no una obra de teatro, pero creo que me voy a inclinar por estar en mi casa con mi hija adolescente y con mi hija de dos años. Porque el tiempo pasa y no lo recuperas. Y me voy a meter al estudio de grabación a terminar unos temas que me quedan ahí pendientes para terminar el disco de bachata, que me ha ido increíblemente bien. Creo que me voy a ir a estudiar un poco más sobre mi carrera. Es una carrera donde tenemos que entender algo, ¿no? Muchos dicen, yo ya estudié mi carrera, ya soy actor de por vida. No es suficiente nunca. Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Yo creo que cada uno de los actores que vimos en esa historia, de verdad, que son trabajadores.